Sindicatos de maestros de todo El Salvador realizaron la llamada Marcha Negra para exigir modificaciones a la ley de pensiones, un reajuste salarial y la estabilidad laboral en el sector. La movilización de este 27 de enero inició en el Monumento al Divino Salvador del Mundo, recorrió la Alameda Manuel Enrique Araujo y tuvo como destino la Casa Presidencial, en donde entregaron un documento con sus exigencias. Después de un par de minutos, representantes de la marcha salieron de Casa Presidencial. Aquí está recibido de Casa Presidencial la propuesta de reforma que hemos llevado esta mañana. Es importante decir y aclarar que este es el primer paso. Si usted cotiza 25 años, puede irse perfectamente con un 65% de su último salario. Si cotiza 30 años, 70%. Si cotiza 35, 75% de su último salario. ¿Por qué? La fórmula de cálculo la cambiamos. El costo, el déficit, o sea el dinero que el Estado va a tener que garantizar para pagar estos beneficios, de acuerdo a nuestra propuesta, son alrededor de 16 mil millones. En las condiciones actuales, de acuerdo a los resultados actuales que hicimos de la nueva ley que ellos aprobaron hace poco, el déficit se ha disparado a cerca de 27 mil millones. Como pueden ver, no solo se mejoran pensiones, sino que se reduce el gasto para el Estado. Así se presentan las propuestas, ¿verdad? Con base, con técnica. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.